Hola, ¿qué tal, speakers? ¿Cómo están? Estos son algunas parejas de celebridades que sorprendieron al mundo del entretenimiento cuando hicieron pública su relación, aunque desafortunadamente ya no están juntos. En primer lugar, encontramos a Kim Kardashian y Kanye West. Pues recordemos que ellos duraron bastante tiempo siendo únicamente amigos y fue en 2012 cuando afirmaron ante las cámaras que tenían una relación amorosa, algo que tomó por sorpresa a sus seguidores, pues antes de esta relación la empresaria se había casado con el jugador de baloncesto Chris Umpis. Matrimonio en el que Kim solo duró 72 días, aunque fue el 2014 cuando decidieron subir al altar y contraer matrimonio. Sin embargo, hoy en día se encuentran en un proceso de divorcio, pues Kim decidió separarse de Kanye tras siete años de matrimonio y cuatro hijos en común, North, Saint, Chicago y Sam. Por ahora, como sabemos, a Kim la están relacionando amorosamente con el comienzo de Pete Davidson, con quien la hemos visto muy feliz, mientras que Kanye hace todo lo posible para que ella vuelva a estar con él. Sin embargo, la empresaria está decidida a seguir con los papeles de divorcio. Sin duda, otra de las relaciones que nos tomó por sorpresa fue la de Zayn Malik con Gigi Hadid. Pues si nos vamos un poco al pasado, nos damos cuenta que su relación fue totalmente inesperada, pues ambos tenían a su pareja muy estable y fue en poco tiempo que al finalizar cada uno su relación hiciera un oficial su amor. En cuanto a Zayn, recordemos que duró cuatro años con la cantante de Little Mix, Piri Edwards, a quien el cantante dejó a través de un mensaje de texto. Y en cuanto a Gigi, rompió su relación en varios meses con Joey Jonas, misma razón que hizo bastante sorpresiva a esta pareja. Pues a los pocos meses que se conocen en una fiesta de Victoria's Secret, aunque fue en el after party de los American Music Awards, donde los fotografiaron por primera vez juntos. Sin embargo, fue en 2016 que oficializaron su relación, aunque todo no puede ser perfecto, pues aunque en la actualidad cuenta con su pequeña hija, ambos ya no están juntos por problemas familiares. Irina Shark ha estado en el ojo de los paparazzi desde su separación con Cristiano Ronaldo, pues si bien recordemos que fue un momento sorpresivo para la farándula, y fue en ese instante en el que llega Braylee Cooper, con quien prácticamente Irina realizó la conocida frase de un clavo saca otro clavo, y una relación que se convirtió en la que seguramente no era de las más comunes del entretenimiento. Sin embargo, su amor duró desde el 2015 a 2019, cuatro años en los que tuvieron su hija llamada Lea. Aunque hoy en día mantienen una muy buena relación por el vínculo con su hija, fueron fotografiados recientemente en la ciudad de Nueva York, los dos cogidos de gancho y con una sonrisa en la cara de Cooper. Sin embargo, por ahora no ha pasado nada, pues a él lo han relacionado con Lady Gaga desde que hicieron la película juntos, y ahora a Irina la relacionan con Kanye West. Así que speakers, déjenme saber cuál ha sido su pareja favorita. Los leemos y no olviden suscribirse a este canal para estar al tanto de las últimas noticias del entretenimiento y lo más viral. ¡Suscríbete al canal!